Egunon Vamos a tratar un libro, a pesar de que me ha recomendado que no lo haga, pero... Ay, esto es romántico Porque hay cosas que la gente puede considerar una cosa y lo que digan los otros puede ser otra distinta Lo que cuentan de nosotros Un tal Íñigo Aguas Tiene 15 años menos que yo Nació en 1997 en Pamplona Y parece que ha escrito dos libros antes que este Los cuerpos de la habitación roja y Los cuerpos de las últimas veces Parece que en 2020 la productora Bumerant TV adquirió los derechos audiovisuales de ambas novelas Bueno, yo no conocía esta historia ni este autor vasco Pero digamos que mi mujer lo conoció, lo adquirió y aquí estoy yo terminando de leer recientemente este libro Lo que voy a comentar está en base a mi magnífica y gloriosa experiencia como experto lector en literatura romántica Y homoerótica, podríamos decirlo Como es el impresionante currículum de haber leído Rojo Blanco y Sangre Azul A la par que Una Última Parada, ambos de Casey McInston Y ese busca novio falso de Alexis Hall Estos tres libros están respectivamente comentados en su momento en este canal Y ahora pues hay un libro muestre de lo que cuentan de nosotros La parte de atrás es bastante sencilla Porque dice Enzo está hecho un lío Acabo de cortarlo con su novio Pero pronto empieza a echarlo de menos y decide escribir una novela para contar su historia Lo que no sabe es que una productora le comprará los derechos audiovisuales para hacer una película sobre ellos Y que volverá a ver a su ex cuando este presente al casting para hacer de él mismo Una historia que aparentemente me atraía un poquito por el tema de hacer una novela o una película Pero lo que olvidaba que podía tener un contenido Por un lado evanescente Tanto en cuanto solamente estaría la relación romántica y pedestre de humanos con humanos Y ya está, sin ningún aditivo extra Cosa que como se puede imaginar Viendo los vídeos respectivos en rojo, blanco y sangre azul Entendemos una relación de dos personas Que están relacionadas una con la presidencia de Estados Unidos Y otro con la casa real británica Y ahí estarían los elementos para la relación personal entre dos hombres que se quieren Luego en una última parada tendríamos una relación situada en la América profunda Y también en Nueva York Pero también con elementos de ciencia ficción Como es el tema de los saltos temporales En el ámbito de Isis Hall Y se busca novio Tendríamos una historia Muy Notting Hill No tiene grandes excentricidades Pero tiene la vivisección de la situación social británica En cuanto a elementos de su propia idiosincrasia En esta, digamos que solo tenemos Digamos que solo para mi propio elemento de percepción Solo tenemos la relación humana Y ya está Ni más ni menos Y hasta la segunda parte No tendremos el inicio de la escritura de la novela Por lo tanto es un elemento que está incorporado A partir de la página 150 En adelante estamos hablando de 484 páginas Por lo tanto Digamos que eso No me acerca a la historia Por lo menos a mi Y además tenemos una circunstancia que es muy explícito Sobre todo muy explícito A la hora de poner en negro sobre blanco Las relaciones eróticas sexuales Entre los personajes protagonistas Lo cual evidentemente no es ni bueno ni malo Simplemente es una realidad Y a mi no me atrae ese tipo de literatura Tan explícita Porque digamos que los tres libros citados Pues tenía unas relaciones evidentemente sexuales Pero no llegaba a nivel de explicitación de esta Que como digamos que el propio libro Establece para el libro dentro del libro Establece que incluso podría categorarse como pornografía Pero esto no lo digo yo Está aquí dentro Seguramente De no haber sido el autor vasco de Pamplona Y por lo tanto autor nativo No hubiera entrado en el radar Por lo menos el mío No hubiéramos seguramente Accedido al asunto Y habría corrido Mucha suerte Pero fuera de nuestro ámbito También resulta curioso El hecho de que evidentemente El autor del libro Dentro del libro Es decir el protagonista Enzo Lo cual es curioso porque Hay un Enzo Hay un Ibai Pero hay un Logan Pero es que al hablar de Logan Pues uno evidentemente piensa En el noveno de Hugh Jackman O la película Del 2019 Hay con un agentado Profesor Xavier Patrick Stewart Evidentemente esos elementos Terminan por pesar A la hora de establecer la relación Con el personaje Que evidentemente Como se puede ver en la imagen De aquí delante Evidentemente no es ese Lo es no crepuscular Son dos jóvenes En la tierna edad Para hacer cosas concupiscientes Bueno, ahí estaría Una historia Que empieza con el paso De la adolescencia A la cajera universitaria En un piso compartido En Madrid Y bueno Y se conoce con Logan Y todas estas cosas Que me acaban por suceder Cuando termino por escribir el libro Y luego la película Me pareció Demasiado desequilibrado En cuanto a la percepción Y la expectativa Que me había generado Y lo que finalmente está en el libro Pero, como digo Es culpa mía Es culpa mía Es culpa mía Como lector Y además Hay cosas como Por ejemplo La curiosidad esta de Los protagonistas Van a San Sebastián Y Porque Aquí Hay un armadacito Eso de La relación entre Guipuzcuános y Navarros ¿No? La relación fluida En los navarros ¿Dónde van a tener una casita De segunda residencia? Hombre, pues En Guipuzcuán En San Sebastián En este caso Y Digamos que En Zoylogan Van a San Sebastián Preguntándose Pero Esto no está Cerquísima Pamplona Cerquísima A una hora y diez En coche Eso Si está como Baja la onda Como Mórtoles Como Como Getafe Como El centro De Madrid Claro La relativización De los conceptos Como una circunstancia Que ya me estaba Queriendo avisar De que Esto Finalmente Es como Un cuento de hadas Un cuento de hadas Remozado Con redes sociales Y Con Circunstancias De la época Actual De comienzos del siglo XXI Pero A fin y al cabo Un cuento De hadas Con protagonistas Masculinos En La Madrid Del siglo XXI Lo cual Como digo No Estoy haciendo una carga valorativa De que Si es bueno Malo Regular Es lo que es Si al fin y al cabo El libro Está escrito Para El Gusto Y reconocimiento Del propio autor Que es El que quería Transmitir Esta historia Para Para Quien Se quiera acercar Noblemente A ella Y la quiera comprender Pero Como digo Seguramente Y seguramente Es un término Bastante Profundo Es una historia Que Bueno A pesar de que Evidentemente Pues Yo también He escrito Mis propias novelas Seguramente No tengan Ni punto de comparación O por lo menos El autor Es lo que Considera Respecto a esta obra De Íñigo Aguas La he leído La he Disfrutado algo Pero Como digo De haber disfrutado He disfrutado Mucho más Los libros citados De Casey McEaston Ojo blanco Y sangre azul Una última parada El libro Se busca novio De Alexis Hall Y seguramente Disfrutaré mucho Cuando Aparezca dentro de poco En mis manos Se busca marido La continuación De El libro Se busca novio De Alexis Hall Este Para terminar Las reflexiones No tanto de la historia Sino De De lo que quiero contar Y transmitir Acerca del libro Digamos Que Hay dos circunstancias Una primera El nombre Lo que cuentan de nosotros Evidentemente Es un título Que yo no le habría dado Aunque soy muy malo Para ahora de Nominar mis propias novelas Y ensayos Pero es que El primer capítulo Después del prólogo Habla de Como si hubiese llegado tarde A mi propia historia de amor Que es el nombre Del libro Dentro del libro Digamos que Lo que cuentan de nosotros Sería El Título De una Hipotética Continuación De Este libro Este Este sería El título Del libro Que iría después De este libro Lo mismo que sucede Que Sería Digamos Que Dentro de Dentro de De la propia Novena Cuando sale la primera Luego sale la La película Habla Habla de que Estaba escribiendo Una segunda parte Que luego Se desvanece Porque no se cuenta De ella Y no se establece La relación De los personajes Con esa segunda novela Y si sale o no sale Por tanto Ahí estaría La circunstancia De una hipotética Segunda parte En la realidad Respecto a El asunto De este libro Igual Acabará por tener Una continuación En este mundo Como tuvo Ese libro Dentro del libro Una continuación En la ficción En la propia historia De la novela Y Otra vertiente Que es Lo que cuentan De los otros Sería un poco Demasiado Paseo Pereda Los jardines De Pereda Que la gente va Pericuesta Para que la vean Y hacerse notar Lo que cuentan De nosotros Sería Un poco Esa Conceptualización De que Lo que importa Es el que dirán Que al fin y al cabo Las relaciones humanas Hay que superar Ese elemento Y ser sinceros Los unos Con los otros Y poder Construir Con independencia De lo que digan Los demás Porque Al fin y al cabo Las relaciones humanas Se basan En un pilar Que es El amor propio Y en otro Que es La otra persona Y para eso Debe estar equilibrado Lo mismo que En un momento Se dice Que esto Debe estar equilibrado Para poder Funcionar Porque Esto Desequilibrado Generaría Disfunciones Bastante Profundas En las relaciones Humanas Y al fin y al cabo De eso El desgaste de materiales En algún momento Acaba haciendo Saltar El motor Y destruyendo La carrocería Pero Como digo No tengo nada Más que decir Aparte de que Cualquiera Que tenga Un cierto interés En Esto de que Las segundas oportunidades Pueden ser Increíblemente Sexys Bueno pues Un Con vecino Pamplones De quince años menos Con Su tercera Historia Como es Esta De lo que cuentan de nosotros Con Enzo Con Logan Y un Ibai Que está por ahí Pajareando Al inicio Por lo menos Y que Que Ya veremos Si aparece La segunda parte Que Seguro Seguro Acabará siendo Publicado En algún momento Y sin más Eskirrikasku Agurorbat Betihilpian